Bueno, doctor, hay una novedad importante aquí para la Defensoría. Bueno, efectivamente, mañana, viernes, se va a firmar un convenio a las 11 de la mañana entre provincia y municipalidad para la formación de una oficina local de Defensa del Consumidor que va a funcionar justamente acá, en San Martín 555, en la Defensoría del Pueblo de Villa Carlos Paz. ¿Cómo surge la necesidad de instalar esto? Bueno, esto de Defensa del Consumidor es una idea que ya la teníamos con Néstor prácticamente en campaña. La fuimos llevando a cabo durante el año, hicimos un convenio informal con el doctor Ariel Yury y con José Solano, que es el coordinador de Defensa del Consumidor de la provincia de Córdoba, realmente tenemos una relación excelente con ellos. Y bueno, durante el año vinimos manejando esta situación, pero indudablemente algunas necesidades no habían sido cubiertas y trabajando como lo venimos haciendo en pos de la gente, advertimos de la posibilidad de realizar una oficina local y manejar mucho más de lo que veníamos haciendo antes. Este convenio nos va a permitir asumir otra responsabilidad desde el punto de vista funcional y ahorrar un montón de situaciones como en el caso del tiempo, que los consumidores puedan seguir bien de cerca los trámites, en fin, le vamos a evitar la ida a Córdoba, que en algunos casos es muy costosa y a veces no son una audiencia, son muchas audiencias de conciliación, por lo tanto ese requerimiento aumenta mucho. ¿Qué abarca esta oficina? Y esta oficina va a abarcar que es más que todo el procedimiento conciliatorio, entonces de esta manera el vecino va a poder venir y plantear su reclamo en la defensoría y nosotros desde la defensoría citaremos a las partes interesadas a los fines de celebrar una audiencia conciliatoria y de esa manera poder encontrar una solución al problema que trae el vecino. Una vez concluida la audiencia, en un 80% de los casos que marca la estadística, el vecino ya se va con una solución al problema. Para el caso de no solucionarse el problema del vecino, nosotros ahí sí giramos las actuaciones a la Dirección de Defensa del Consumidor de la provincia de Córdoba para que el área jurídica de ellos evalúe si existe o no una infracción a la Ley de Defensa del Consumidor y para el caso aplique la multa que corresponda. ¿En qué horario va a funcionar y qué días? Va a funcionar todos los días en los mismos horarios de la defensoría. Entonces de 8 y media a 1 y media de la tarde vamos a poder atender a todos los vecinos a los fines que vengan a hacer caso de reclamo. Hay que hacer notar que la verdad que desde el punto de vista de la institución propiamente dicho, este hecho es histórico. Es el hecho más importante desde la existencia de la Defensoría del Pueblo. Vos imaginate que Defensa del Consumidor es una institución que trabaja totalmente aparte, entonces lo que vamos a lograr es justamente unificar dos instituciones en una. Por lo tanto esto va a ser muy útil para las gestiones sucesivas, así que estamos muy complacidos con esta situación. Voy a agregar algo que se nos pasó. Es decir, esto va a estar circunscripto al área de Villa Carlos Paz solamente. No va a ser para el Valle de Punilla. Hay que tenerlo bien en cuenta eso.